Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegar al séptimo día de la semana es una gran bendición. Dios y a su inmenso amor nos regaló un día tan especial para reencontrarnos con Él. Por eso, disfruta al máximo y agradezcámosle por su inmenso amor. Para esta mañana tenemos nuestra temática Aroma a sábado y nuestro título, Los compasivos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 verso 7 y nos dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Una de las mejores amigas de mi hermana es psicóloga y se ha dedicado a estudiar de una forma exhaustiva la compasión en el ser humano. Con mucho entusiasmo nos ha compartido cosas que ha ido descubriendo sobre el tema. En otras versiones, en Mateo 5 verso 7, se usa la palabra misericordiosos. De todas formas, ambos adjetivos están íntimamente relacionados y son atributos del carácter divino. Algo no menor si tenemos en cuenta que es algo que nosotros también podemos manifestar. Al investigar el origen de la palabra tal como aparece en los evangelios, nuestra amiga notó con sorpresa que la expresión usada en Mateo 9 36 implica un dolor o sensación que remueve las entrañas. Mateo dice, Jesús tenía una respuesta física al dolor de las personas. En varias investigaciones científicas, se ha estudiado la asociación de la compasión con la estimulación del nervio vago, el par craneal más largo de todos. En su recorrido, inerva diversos órganos cervicales, toráxicos y abdominales. Es de vital importancia para regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial, entre otras funciones. Es gracias a él que tenemos una sensación agradable al recibir un abrazo y también el que puede generar una respuesta ante una situación que nos conmueve. ¿Qué maravillosa conexión existe y se pone en marcha entre el cerebro, el corazón y el aparato digestivo ante algo ajeno a nuestro cuerpo? El corazón del hombre es por nuestra naturaleza frío, oscuro y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia y perdón, no lo hace de sí mismo, sino gracias a la influencia del Espíritu Divino obrando en su corazón. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El discurso maestro de Jesucristo, página 25 Al formarnos, Dios no solo nos amó, sino que instaló en nosotros un mecanismo para responder a nuestro prójimo de diversas maneras. Él nos ama con un amor entrañable y nuestro interior puede conmoverse también ante la necesidad ajena. ¿Recuerdas historias de la Biblia en que se haya ejercitado la compasión? Dedica un rato hoy a meditar en estos ejemplos y a pensar en formas en que tú también puedes mostrar compasión. Queridos amigos, hoy regalemos amor a quien lo necesita. Hoy veamos a nuestro alrededor y ya que es un día especial, con mayor razón, demuestre el amor que Cristo te dio a ti para poder compartírselo a los demás. Un feliz sábado y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!